Hemos visto ya la presentación de bailes regionales, ahora vemos el desfile, el baile muy alegre de la tradicional chatona. Queremos ver, hay una chatona que, bueno, ahí se animó a bailar también. Fuertes los aplausos para las cuatro chatonas, para los bailarines, especialmente porque sabemos que es cansado, es bastante agitado este baile. Ellos vienen bailando desde allá del Ministerio Público, un poquito más, quizás recorriendo todo el 15 de septiembre. Ya estuvimos bailando ahí con la familia Aldana Valle, con quienes esta tarde en conjunto estamos celebrando un día más de feria en honor a nuestro santo patrono San Pedro Márquez de Verona. A continuación, después de que podamos ver la chatona, vamos también a presenciar un baile muy especial, con el cual el Instituto de Educación Básica por Comparativa del Barrio Chobel, el día de ayer, participó en el desfile alegórico. Bueno, creo que ya todos nuestros bailarines están también listos y dispuestos para hacer una presentación y finalizaremos con la quema de, bueno, de varios toritos. Sí, acá, gracias a todos los niños, para que los niños no se vayan a ir, después de los toritos les tenemos ahí una pequeña sorpresa de parte de los niños, de parte de los jóvenes, de los estudiantes también de edad, tenemos una pequeña sorpresa para los niñitos que se encuentren por acá, ojalá pueda alcanzarnos para todos, pero nuestro deseo es ese, verán que podamos también agradarles a ustedes, que son ustedes también el futuro de nuestro municipio. Gracias.